Tula, listo, nuestro compañero Samuelito Cuello recibe nuestra señal con Marquitos Vieda en el norte del país. Muy buenos días con ustedes, adelante, Samuelito. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya, también a las compañeras y compañeros en el estudio, a toda la audiencia que nos ve por la pantalla de BTV a esta hora del día. Vean ustedes la situación que se están viviendo actualmente aquí en la zona norte, específicamente con el tema de las muertes por COVID. Me encuentro con el licenciado Jesús Morán, él es el secretario general de la fundación o de la de las funerarias a nivel nacional, que nos brindará un poco más de detalles sobre estas muertes que se están dando, ya que se registran arriba de las ocho cientos actualmente aquí en nuestro país, cifras que ellos las tienen muy seguras actualmente. Aquí lo escuchamos. Ok, mire, el protocolo sigue siendo el mismo, el protocolo no ha cambiado, no siguen siguiendo las medidas de bioseguridad. El día de ayer que fuimos a sacar a mi hermano de la morgue del Catarino Rivas, tuvimos que vestir a un sobrino con un traje de bioseguridad para que apoyara porque la gente de la morgue no está siguiendo el protocolo de bioseguridad. Miren, ochocientos cincuenta personas, se oye un número irrisorio, podríamos decir, Honduras tiene nueve millones doscientos mil habitantes aproximadamente. La tasa de mortalidad es del cinco punto dos por millar, eso significa que de cada mil mueren cinco personas en el año. En Honduras mueren aproximadamente por otras causas, aproximadamente cuarenta y ocho mil personas. En un mes estamos hablando de casi cuatro mil personas las que fallecen, pero a causa de esta enfermedad, este mes al veintidós han fallecido ochocientos cincuenta. Eso va a incrementar nuestra tasa de mortalidad. Miren, la letalidad de este virus es alta y el problema que estamos teniendo es que a causa de que aperturaron la economía, cosa que yo no estoy en contra, cerrar no es una opción, pero yo sí creo que tenemos que tener más restricciones. Yo creo que el toque de queda debería de comenzar por lo menos a las siete de la noche. Yo creo que deberíamos de salir a la calle nuevamente por dígito. El aparato productivo que salga, pero la gente que va a salir a pajarear o abrir la boca, yo creo que necesitamos restringirla. En ese sentido, estamos hablando de que la gente ahora prácticamente está muriendo en las casas, porque no hay cupos en los hospitales públicos ni en los hospitales privados. Mire, efectivamente, encontrar cupo para mi hermano que falleció ayer, me tomó dos días, moviendo influencias para poderlo, para poderlo ubicar. Los hospitales están colapsados, el sistema de salud está colapsado, los médicos están cansados, no tienen equipo, no tienen nada. Escuché al presidente hablar ayer de seguridad, pero no hablo de salud y lo que nos importa en este momento es la salud. No tenemos siquiera esperanzas de la vacuna, no tenemos la cadena de frío necesario para eso. Yo no soy autoridad del gobierno, pero estoy sumamente preocupado, porque estoy viendo que el promedio de edades de las personas que están falleciendo ha disminuido. En la oleada anterior el promedio era 38 años, ahorita ahí abajo creo que a 34 están muriendo jóvenes de 18, de 20, de 22, de 24 años. Miren, es alarmante, es preocupante. Mi hermano tenía 49, gente todavía en etapa productiva, con hijos, con familia, en el mismo sistema de salud están falleciendo médicos, está falleciendo casi un médico diario, y si nos quedamos sin médico, y si los médicos se retiran de la pandemia, ¿qué va a pasar? Yo creo que es un buen momento, lo vengo diciendo desde hace tiempo, es un buen momento para que replanteemos el combate a esta pandemia. No podemos seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Necesitamos entender, número uno, que como ciudadanos, está en nuestras manos el cuidarnos y el cuidar a nuestro prójimo, pero también al gobierno y a los políticos que no sigan haciendo concentraciones políticas, que lo hagan vía internet, por Zoom, por como sea, pero que hagan algo, porque siguen exponiendo a la gente, y me preocupa que la gente por seguir al político esté exponiendo su vida. No podemos seguir haciendo eso. Muchas gracias a don Jesús Morán, que esta mañana nos ha atendido, a pesar del dolor que tiene en su corazón con el fallecimiento de su hermano, y ustedes están viendo ahí, en este instante, todas las cifras que nos ha brindado, y bueno, con el permiso de su dolor, vamos a hacer una breve pausa comercial, y vamos a continuar con Hola Honduras. Ustedes deben mantenerse con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!